Mirando desde lejos, sintiendo lo que siento ¿A quién mi corazón y estás? ¿A quién estás? Mirando desde lejos, sintiendo lo que siento ¿A quién mi corazón? ¿A quién estás? 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 ¿Por qué? ¿A quién estás? ¿A quién estás? Just like this Gracias por el plan Marshall Por luchar contra Saddam Gracias por las pruebas nucleares Gracias por Hiroshima y por Nagasaki Gracias por Vietnam Gracias por librarnos de los talibanes Gracias por la pena de muerte Por el Ku Klux Klan Por el béisbol, vuestro fútbol Por la NBA Gracias por luchar contra el eje del mal Irak, Afganistán Gracias por luchar por mi libertad Gracias por el marketing Por el hombre del maletín Por Marilyn James Dean Y el sueño americano Gracias por el surfium California, por Hollywood Por Elvis, por Disneyland, Paris Gracias por la coca, cola Que sería de mi sin ti Tío Sam Sí, 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 Tío Tío Sam Sí, 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 Tío Sam Gracias por llevar al hombre a la luna Y por el embarga a Cuba Y por criar asesinos desde la cuna Y por los balseros muertos Gracias por Liberia El caucho a buen precio Gracias por las dictaduras sudamericanas Por las espaldas mojadas Gracias por Oriente Próximo Y por la guerra del Golfo El crudo buen negocio Gracias por las balas con plutonio Que a tus propios peores